La vida la reflejamos en canción Yo que me ilusioné pensando en amor Y yo no sé mi vida ni siquiera a dónde voy Y desde que no estás no dejo de preguntar ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Si ayer estaba aquí contigo ¿Qué pasó? Dime ahora quién será tu amigo ¿Cómo estás? Pregunté al encontrarte al fin Dijiste bien y comprendí que no eres mujer para mí ¿Dónde estás? Si ayer estaba aquí contigo ¿Qué pasó? Dime ahora quién será tu amigo ¿Cómo estás? Pregunté al encontrarte al fin Dijiste bien y comprendí que no eres mujer para mí El tiempo se acaba, fue una mala jugada Teníamos que durar una vida y duró solo una madrugada Se me caía la baba cuando tú me mirabas ¿Y ahora qué? No queda nada Yo lo imaginé como tranquila y piqué Mi carta jugué y de manca me quedé Pero yo te espero firme pa' que firmes el contrato Y no pienso irme yo te seguiré esperando Si volviera a nacer no cambiaría tu amor Pues solo en tu corazón el mío está seguro Solo necesito un poco de tu comprensión Para que entiendas, para que sepas el porqué de mi petición ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Si ayer estaba aquí contigo ¿Qué pasó? Dime ahora quién será tu amigo ¿Cómo estás? Pregunté al encontrarte al fin Dijiste bien y comprendí que no eres mujer para mí ¿Yo qué me ilusioné pensando en amor? ¿Dónde estás? Si ayer estaba aquí contigo ¿Qué pasó? Dime ahora quién será tu abrigo ¿Cómo estás? Pregunté al encontrarte al fin Dijiste bien y comprendí que no eres mujer para mí Yo que me ilusioné pensando en amor Y yo no sé mi vida ni siquiera a dónde voy Y desde que no estás no dejo de preguntar Yo, Mike, Colombia, Paraguay, Latinoamérica, España Urbano Prodigy, te pasaste Ah, muy con el imágen Urbano Prodigy, te pasaste Esto sí que se sigue Gracias, Rube José Vera Vamos ahí